Hola, bienvenidos a HormigaTV, les saluda Soy Lapincom y les cuento que Google finalmente podría llevar su modo oscuro para la búsqueda a los usuarios de computadoras, un tema oscuro para las búsquedas web de escritorio en Google. Las pruebas solo parecen durar brevemente y no afectan la página de inicio, pero funcionan en navegadores de terceros como Firefox. El aspecto es el mismo, al menos. Si realiza la prueba, verá un fondo gris oscuro con un logotipo blanco de Google y botones azules. Con la redacción de Arminda Rincón yo me despido, pero antes quisiera invitarlos a escuchar Hormiguero Meridiano, un recuento de las noticias tecnológicas más importantes de la mañana a través de nuestra plataforma en SoundCloud, Hormiga Radio, a partir de las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Y si les ha gustado este video, recuerden que pueden compartirlo, comentarlo, darle like y suscribirse a nuestro canal HormigaTV. Gracias por su atención, nos escuchamos en una próxima oportunidad.